hola amigos de tmg hoy vamos a ver un vídeo sobre cómo cortar papel transfer en el plotter de corte mc este vídeo va a ser bastante especial hace tiempo que quiero hacer uno así porque bueno el transfer siempre es un material de mucha discordia por así decirlo que es malo que es bueno que sirve que no sirve es una de las cosas por ejemplo que me gusta hacer con el plotter de corte cuando voy a hacer papel transfer es llevarlo hacia los bordes cosa que la hoja me la tome en el borde y no pase pase lo menos posible por las zonas de impresión yo voy a mover los rodillos voy a dejarlo en la zona del borde en el borde de agarre bajo el rodillo tiene una zona de áspera entonces vamos a dejarlo aquí y si se fijan ahí me toma justo los bordes de la hoja se lo vamos a dejar ahí lo vamos a enganchar y vamos a hacer la prueba de fuerza velocidad para ver qué tal nos va a cortar este tramper se lo vamos a llevar hacia la orilla vamos a ponernos hacia acá aquí lo malo que no se va a ver en la cámara porque la puse por el otro costado vamos a ver qué fuerza tenemos a ver si nos cambiamos de lado también con la cámara 380 tiene demasiado vamos a bajar no sé si está en cero no no está en cero le damos cero y ahora vamos a probar a ver si pasamos la visión hacia acá para que pueda ver cómo hace la prueba de corte entonces quiero ver cómo está el cuchillo la calidad del cuchillo en este momento si se ha desgastado con el uso que le hemos dado entonces vamos a poner el force testing y ahí está el corte vamos a levantarlo nos va a faltar un cuchillo no ya no se vamos a levantar a ver cómo queda ya y como que le falta bastante o sea ahí tiró tironea bastante entonces vamos a ir a la fuerza setting reinforce y le vamos a poner unos 170 180 la banda lo vamos a devolver y volvemos a hacer el force test ay me lo hace por allá mira que mal ya ahí está bastante mejor si ahí sale con bastante facilidad y le falta una esquinita no más así que le vamos a poner vamos a movernos de nuevo vamos a poner ahí cero vamos a hacer setting putting force 190 y le vamos a dar el force test vamos a probar como que no me deja muy limpio el corte lo más probable es que el cuchillo ya esté perdiendo un poquito el filo este es un cuchillo que ya hemos usado antes entonces es posible que y se guardó también sin guardar nosotros lo tenemos en la posición 2 o sea ahí está 0 ahí está 1 ahí está 2 ahí está 3 lo tenemos en la posición 3 de la salida pero muy posible pero muy posiblemente el cuchillo ya no tiene tanto filo como antes vamos a hacer un cambio de cuchillo y vamos a probar vamos a aprovechar de mostrar el cambio de cuchillo no se apretamos el fondo no se apretamos el fondo lo sacamos y lo apretamos el fondo para que lo tome el imán y ahí ya queda tomado con el imán y como está en la posición 3 queda en la misma posición vamos a volver a ponerlo posiblemente ese cuchillo que sacamos va a servir para otros materiales pero en este caso es mejor para este material dejarlo de lado vamos a apretar de nuevo force test y me debería hacer justo debajo aquí el test y claro se fijan la diferencia sale rápido e inmediatamente entonces ese cuchillo que teníamos había perdido el filo y esto fue simplemente porque el cuchillo se guardó con la punta afuera se mella muy rápido ahora vamos a imprimir este papel y vamos a hacer el corte de contorno de una impresión ya entonces vamos a hacer un documento nuevo esta parte la vamos a hacer rápida porque hay otro vídeo que tiene todos los detalles de esto le vamos a importar una imagen vamos a hacerlo un poco más grande y a esta imagen le vamos a hacer el contorno le vamos a seleccionar vamos a hacer el corte de contorno trazamos le vamos a decir que quite los agujeros no nos queda muy bien entonces vamos a modificar la opacidad la opacidad no me ayuda en nada el min size se lo vamos a agrandar retrasen vamos a bajar la tolerancia ahí pasa ya ahí si aplicamos vamos a darle un 0.5 por fuera para que quede con un pequeño margen blanco y vamos a aceptar ahí está el sistema de corte por contorno entonces vamos a crear contorno con asistente le ponemos que la marca la queremos en la página vamos a guardar como pdf le vamos a poner 6 marios vamos a subir la línea de fondo para que nos sirva la hoja si no no nos va a quedar se nos va a caer vamos a guardar el pdf lo vamos a dejar sobre el escritorio directamente aquí tenemos el pdf que lo vamos a llevar a imprimir y luego vamos a venir a cortar le vamos a llevar a imprimir esto y les mostramos la impresión ya entonces vamos a poner el usb y tenemos las dos hojitas de transfer trajimos una hojita más y tenemos la hojita que le hicimos la prueba o sea vamos a poner primero la hojita que le hicimos la prueba ah vamos a ponerla por el otro lado así para ver si nos queda no nos saca la marca de la posición me podría salir justo una marca ahí sobre el transfer entonces aquí tenemos los 6 marios G y la vamos a mandar a imprimir el teclado rápido de imprimir es control P vamos a usar el cuadro de diálogo del sistema o sea el cuadro de diálogo de windows vamos a ir a las preferencias porque esto es un transfer entonces no vamos a imprimir como papel normal sino que le vamos a imprimir como photoglossy y no le vamos a poner estándar sino que le vamos a poner alta para que imprima bonita la y le vamos a decir que nos haga una copia nomás después vamos a sacar la siguiente aceptar imprimir la impresora tiene tinta pigmentada para papel cuché que es un pigmento especial pero puede imprimir cuché que es un papel que se imprime principalmente con láser o con offset puede imprimir cuché y también puede imprimir cualquier papel transfer ya nos queda poquita tinta que hay que cargar está justo en el nivel aquí vamos a ver como nos queda y después de esta vez vamos a ver si ajustamos si le damos otra configuración de impresión no mantenemos la misma y ahí ya vamos a estar con la primera impresión vamos a poner la segunda hoja del papel transfer el papel transfer se imprime por el lado opaco o sea tiene un lado que brilla y un lado opaco se imprime por el lado opaco y lo ideal con las manitos lo más limpias posible porque es fácil de ensuciarlo son papeles bien delicados no hay ningún transfer que no sea así ya ahí tenemos una copia entonces vamos de nuevo con la siguiente lo mismo el mismo proceso vamos a imprimir con el asistente del sistema le vamos a decir que tenemos ahora un vamos a dejarlo igual porque quedó bastante bien no sé la otra opción es tirarla como papel normal mandémoslo como papel normal y le decimos que vaya en la calidad alta claro es como papel brillante blanco va a salir con menor calidad que esto porque cambia el perfil de color que tiene la impresora no sé pero vamos a hacer para hacer una prueba con dos variantes y ahí va es importante destacar dentro de los papeles transfer y que algún es un concepto que cuesta un poco entender es que la tinta aquí siempre permanece en una condición que le dicen viva si yo le paso el dedo esto fuerte lo voy a correr siempre y siempre la tinta va a permanecer así incluso no se recomienda imprimir los transfer y dejarlos guardados por mucho tiempo porque la tinta siempre permanece viva y se va a ir secando en la medida de que está ahí al aire y cuando se seca empieza a quedar así como grumo entonces por supuesto que no es conveniente guardar un transfer impreso aquí viene la segunda impresión que se va a demorar muchísimo menos y queda bastante más clarita aquí está pero ese es parte de las mañas de los transfer o sea hay que entender que esto no se puede imprimir para guardarlo sino que hay que imprimir y ocuparlo ya ahora con esto vamos a ir al plotter de corte y vamos a hacer las pruebas de corte ya entonces vamos a cargar el rollo o sea el papel si ustedes se fijan el rodillo ha quedado con una marquita blanca y es lo que le está sacando al transfer normalmente todos los rodillos tienen algún nivel de desgaste sobre los transfer entonces por eso uno trata de que no toquen todas las zonas aquí vamos a cerrar vamos a ponerlo casi en la posición que tiene que ir ahí y cerramos como ya definimos definimos entonces punto cero volvemos a conectar vamos a ir a buscar el computador para crear aquí el computador enfoquemos el equipo donde lo dejamos tenemos entonces esto y le vamos a poner que vaya a cortar entonces vamos a ponerle que va a vamos a revisar si como tenemos el setting que es importante esta parte está con lápiz no es un cuchillo de 45 la conexión no está tomándolo con el port y bueno el offset de hoja está se perdió tal vez estaba en los otros videos habíamos cambiado el offset pero en este modelo no vamos a ver así que después del primer corte vamos a mirar si cambiamos ajustamos el offset aunque no debería le ponemos hecho y le vamos a poner cortar aquí me va a decir bueno que la máquina la llevemos al primer punto la tenemos en el primer punto y lo vamos a mandar a hacer nomás el corte se vamos a ponerle siguiente y él se va a poner a leer los puntos de marca vamos viendo aquí que enfoquemos la máquina bueno ahí va el corte ahí vemos como haciendo el trabajo del corte por contorno está en la velocidad máxima con fuerza 190 que vamos a hacer ahora inmediatamente cuando termine vamos a repetir uno más o sea vamos a hacer vamos a poner uno más para que deje ambos cortados y listos para el trabajo entonces vamos a sacar la hojita y vamos a poner la otra hojita que tiene la otra calidad de impresión vamos a tratar de hacer lo mismo que dejarlo prácticamente en la zona de impresión esa es la zona de corte y ahí ya está adentro lo ponemos en cero y lo mandamos nuevamente entonces aquí yo en el computador simplemente lo voy a apretar cortar una vez más me vuelve a decir que lo ponga en la posición inicial le doy siguiente y empieza no hay más que eso ahora mientras hace el corte bueno una de las cosas que uno puede hacer aquí para volver a usar esto es siempre tener guardado el corte por contorno en la zona de guardar el archivo y uno lo puede repetir n veces o sea no necesita hacer el corte por contorno o volver a crearlo una y otra vez sino que se puedan guardar usted guarda los archivos y vuelve a abrir el archivo ya que ya tenga el contorno armado y aquí cuando termine vamos a ir a hacer el estampado en un par de textiles como se imaginan y como hemos visto en muchos otros estampados por ejemplo en el DTF que lo tenemos detrás por supuesto que el material sobre donde yo ponga el transfer sobre donde yo lo estampe va a influir o sea tiene una influencia y no es inocuo al transfer el transfer va a durar más o menos también dependiendo de la calidad de la tela sobre la que caiga entonces ahí estamos listos vamos a mostrar a ver como nos sale uno ahí está la manito está bastante bien entonces esto ahora lo vamos a llevar a la plancha con distintos Mario y distintas polos también ya entonces ahora hemos puesto tres calidades de polos distintas este es un polo importado hindú con un algodón normal peinado pero bien tratado este es el mejor algodón que tenemos que se supone que es como un pima pero es un algodón hindú aún así la fibra es bien larga pero es sumamente bueno o sea es muy bonito el color que tiene y este es un es el más económico que tenemos es un polo que ni siquiera tiene tensión directa sino que tiene tensión reactiva y lo han visto ustedes en otros videos pero vamos a hacer el contraste entre estos tres con la con el estampado del transfer ya entonces este es el experimento que vamos a hacer vamos a pegar sobre las tres telas vamos a probar primero esta este corte ahora si me preguntan por la validez del experimento bueno es complicado o sea estos son experimentos que están juntando muchas variables o sea mi maestra de metodología de la investigación no creo que apruebe este experimento porque estamos mezclando muchas cosas entonces pero pero puede ser práctico porque las temperaturas de todo lo que vamos a hacer se parecen entonces vamos a a pegar este recuerden que este es el que mejor se imprimió por el tipo de de tela que o sea la calidad de impresión que le di le escogimos voy a apoyar aquí entonces vamos a poner uno ahí, uno ahí y uno en la tela de peor calidad ahora vamos con el siguiente el siguiente le vamos a poner este que es clarito le vamos a poner esta impresión que lo único que cambia fue como lo seleccionamos o sea nosotros seleccionamos una calidad le seleccionamos calidad foto pero sobre papel normal entonces por eso imprime como que tiene menos tinta porque el papel normal soporta menos tinta lo vamos a dejar ahí en esta manga no lo vamos a poner a ver si tenemos alguno que esté más suelto aquí aquí sale y este lo vamos a poner acá ahora como control vamos a usar el vinil nosotros tenemos unos viniles ecosolventes que ya se imprimieron hace tiempo si incluso están un poco sucios pero lo vamos a usar como control de otras sustancias o sea tenemos otro producto y en este caso un vinil ecosolvente que se va a pegar junto con los papeles tránsicos ahí me hace falta el cuchillo y este control lo vamos a tratar de pegar ah y el comprinter bueno una de las cosas que ya pueden darse cuenta es que se dobla bastante en el vídeo cuando hicimos un poco de comprinter estaban peleando ahí por ponerlo ya ven porque hay que pelear por ponerlo normalmente para poner el comprinter entonces habría que usar una máscara de montaje para que sea más fácil porque se dobla con bastante facilidad vamos a ver que no se nos levante ahí vamos a sacar uno más para ponerlo acá debajo pero se nos va a ser bien difícil porque se dobla bastante bueno ahí ya tenemos una diferencia entre el papel transfer y el papel transfer no se nos dobló de esa forma como yo les expliqué estas técnicas yo no soy ningún fanático de la técnica del transfer o sea el transfer es una técnica que se ocupa cuando tenemos ciertas necesidades pero y es una técnica muy antigua o sea el transfer se va a usar dependiendo de la necesidad y en ocasiones no es por supuesto la mejor técnica ocupar pero si tiene ciertas ventajas y si se puede ocupar y como les decía al inicio del vídeo el tema del papel transfer es siempre controversial o sea siempre están los que hay no es que ese transfer es malo no que ese transfer no me gusta vamos a dejar así la estructura entonces nosotros hemos probado este transfer claro este es el transfer que ahora está vendiendo Tim que si ustedes pueden ver este es con calidad foto, ambas calidades foto pero cambiando el tipo de papel entonces ahora vamos a ver cómo nos queda el resultado vamos a bajar la plancha por 25 segundos y vamos a ver qué tal ahí va y ahí vamos a levantar hay que esperar que esto enfríe este papel transfer claro estamos usando el papel transfer oscuro como se llama pero bueno el papel transfer oscuro lo que tiene es que el fondo es blanco y en el papel transfer que se dice de tela clara el fondo es transparente hay trucos para que el transfer dure más tiempo porque se supone que esto nosotros debemos como vendedores debemos indicar que dura 10 lavados por supuesto hay variables que hacen que dure más hay variables que hacen que dure menos o sea si ponen un detergente muy fuerte en la lavadora va a durar menos si lo ponen mucho tiempo al sol también podría durar menos y así pero hay formas de que dure más hay personas por ejemplo que le echan algunos spray encima como unas lacas y lo protegen o hay otras personas que toman un transfer cuando hacen un transfer ya sea oscuro claro después le pegan nuevamente un transfer claro encima entonces hay un montón de maña sobre esto que nosotros como vendedores claramente que no la vamos a manejar porque la persona que lo trabaja al día a día aprende muchas cosas y va probando muchas cosas en el día a día entonces hay personas que son muy expertas para usar estos materiales y que claro en ocasiones comparten lo que saben y tienen sus canales de youtube y van haciendo cosas y otros no la verdad que no enseñan mucho entonces uno tiene que ir buscando cuáles son las formas de ocupar estas técnicas ahora claro podemos ir mirando como vamos todavía le falta a pesar de que ahí ya está saliendo pero esperemos que enfríe un poquito más y bueno a mí por lo menos me dejó bastante yo he probado ya este transfer varias veces y su resultado me deja bastante conforme o sea yo encuentro que un transfer muy bueno ahora si ustedes me preguntan en las redes sociales yo hace poquito no me ha escuchado una señora acá que decía hoy que malo su transfer pues nosotros lo vendemos por hoja para que la gente lo pueda probar y es un transfer que lo vendemos hace muchos años se agota normalmente pero si hay personas que le tienen como fobia o sea por qué no lo sé algo hacen distinto o algo pasa que no lo logran controlar porque es una técnica que tiene muchas mañas o sea yo considero eso a mí el transfer como les dije no es una técnica que yo sea fanático del transfer pero reconozco que es una técnica útil para algunas cosas pero también reconozco que tiene un montón de mañas y ese montón de mañas hace que no sea tan parametrizable o que le puedas decir exactamente a la persona cómo hacerlo en cada cosa entonces hace que sea una técnica difícil ya entonces vamos a ir probando a ver qué tal nos sale se ve bien en la cámara o no? ah acá le falta mira acá como pueden ver se nos está quedando pegado y adivinen qué tela es claro uno de los problemas que tiene el experimento es que supusimos que las tres telas tienen el mismo tiempo y eso por supuesto que es un error por eso les decía que la metodología posiblemente no era la más adecuada porque uno tiene que determinar también cuáles son los tiempos de la tela que está usando o sea acá ya nos dimos cuenta que tal vez esta tela necesita más tiempo o necesita enfriar más porque por acá no ha soltado y acá en cambio en esto ya soltó y ya podemos probar o sea este es el mejor, este es el vinil ecosolvente este es el papel transfer entonces ahora si nos ponemos a estirar cómo son? o sea se parecen bastante yo no veo que ninguno de los dos tenga problemas al resistir el estirón que le estoy pegando y que es bastante entonces si tú me decís bueno podemos comparar un el papel transfer que Tim vende contra un vinil ecosolvente este es un vinil ecosolvente que le dicen coreano o sea da lo mismo de donde sea realmente hay muchos muchos chistes con eso pero bueno la calidad del vinil se supone que es buena no sé si es comparable entonces yo los puedo estirar ambos y los dos se recogen bastante bien claro el brillo de este un poco mayor y eso sí pero este lo podríamos haber impreso con una calidad aún superior y podría incluso quedar con mejor color pero aquí tiene que ver también con los perfiles que tiene la impresora o sea este como les conté es el polo de mejor calidad que tenemos ya donde la impresión del DTF por ejemplo queda hermosa los blancos quedan muy blancos y así ha quedado entonces el papel transfer y el vinil textil y no está suelto nada o sea quedó bastante bien agarrado o sea esto va a tener la duración que se supone uno recomienda para el transfer de alrededor de 10 lavadas ahora vamos a verlo en el polo siguiente en la calidad siguiente a ver qué tal va este no es de tanta es un algodón de buena calidad pero no tanto como el anterior y aquí tenemos dos papeles transfer este es un transfer y este también es un transfer pero están impresos en distintas condiciones solamente este se imprimió como papel fotográfico y este se imprimió como papel normal o papel brillante normal entonces lo mismo queda bastante bien si uno lo estira se devuelve bastante elástico claro qué pasa con el papel transfer por ejemplo si la tela es muy delgadita y yo lo quemo y hago esto se va a romper se va a rajar entero o si yo no lo sé pegar o no le pongo el tiempo suficiente se va a salir entonces hay un montón de maña aquí yo llevo mucho rato trabajando en el estampado entonces que me salga bien a la primera no es suerte sino que es mucha experiencia uno tiene rato ya en esto entonces si no le sale bien a la primera bueno no va a sentirse mal sino que a seguir intentándolo pero tampoco podemos decir ahí que el material tiene algo o sea hay que encontrarle el punto y ahora vamos a ver este a ver si nos suelta no sigue pegado esto ahí está soltando ya que pasó miren lo primero que pasó lo primero que pasó es que la tinta del polo migró o sea esto está manchado ahora se fijan los colores como han quedado manchados como con negro y eso es porque ha migrado el tono al ser un una tela que está teñida en directa no en reactivo o sea hay formas de teñir la tela esos son reactivos que una forma de detención y esto es directo y aquí si hay una gran diferencia que el vinil textil tiene un bloqueador del del un bloqueador de la migración que es muy bueno o sea que ha funcionado muy bien y no ha dejado que el material migre o sea aquí se mantuvo el color impecable y en los transfer se perdió entonces si yo voy a hacer esto me indica inmediatamente o sea que yo si yo tengo una tela de muy mala calidad imposible hacerla con papel transfer o con este papel transfer por lo menos porque hoy no voy a tener el bloqueo que tiene el vinil textil ya y ahí ese sería el video de transfer hace rato quería hacer un video de transfer porque tiene mucha el transfer el bastión de las peleas así que ya pueden ver por qué ya nos veremos en otros vídeos adiós 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 adiós